Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una mañana más al Espacio de Lados, diseñado por y para los trabajadores. Espacio que este martes 11 de octubre van a ver ustedes desfilar un montón de cursos gratuitos, los mejores consejos para encontrar empleo y más de 400 oportunidades de empleo para muchos perfiles profesionales. Y hablando de desfiles, como mañana es día festivo, fiesta nacional, pues también nos ha dado por preguntarnos cuántas fiestas de ámbito nacional vamos a tener en 2017. El primero, el 6 de enero, Día de Reyes y minipuente a la vista porque cae en viernes. Habrá acto. Tras la Semana Santa nos vamos ya hasta mayo, donde la fecha a señalar es el lunes 1, fiesta del trabajo y nuevo fin de semana de tres días. La segunda llega el 12 de octubre, día de la fiesta nacional, hablamos del año que viene, de 2017, porque va a caer en jueves. Bueno, pues hecho el repaso por 2017 con sus festivos, puentes y minipuentes, volvemos al eterno debate. ¿Creen que el futuro gobierno, cuando lo haya, debería volver a la idea de pasar todos los festivos al lunes? Estamos esperando sus respuestas en nuestra cuenta de Twitter, pero ahora dejamos las fiestas y nos vamos con el empleo. Primeras ofertas de la mañana. 9 y 35 minutos de la mañana, toca responder a las preguntas laborales y académicas que nos envían cada semana. Ya tenemos aquí a los responsables de la comunidad laboral, universiatrabajando.com. Hoy, Miguel López, director. Bueno, pues Miguel nos pide consejo, así que no sé por dónde debería tirar. Personalizado y que vaya de puerta en puerta y a ver si hay suerte. Siguiente consultante, si su título danes le sirve aquí. Le sirve con experiencias en el extranjero. A ver si hay suerte. Vamos a pasar a la tercera y última. Pues mira, Milagro, desde aquí te decimos que has dado con todo un experto en discriminación laboral por edad, porque parece que ese es el problema, ¿no, Miguel? Su red de contacto por aquellas personas que mejor le conocen, es decir, hablar con antiguos jefes, es muy difícil, todos lo sabemos, lavarse la cara, una sonrisa y buscar trabajo. Desde aquí muchísima suerte y piensa una cosa, no te van a hacer un favor, van a disfrutar de tu talento. Así que muchas gracias, Miguel. Gracias a este programa. Pues claro que lo hay, pero como sin estudios es todavía más difícil encontrarlo, en Aquí hay trabajo vamos a llevarles la formación a casa un día más. Si les interesa aprender alemán o formarse como desarrolladores web o de aplicaciones móviles, atentos a los siguientes cursos gratuitos. Saludamos ya a Joaquín Aguilar, que es asesor de la Comisión Esferos. Bueno, Joaquín, se acabó el descanso. ¿Encantamos a Ana esperando? Claro. Bueno, pues Ana, que es de origen colombiano, tiene una consulta que hacer. Ana, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos. Gracias, buenos días. Gracias. La consulta mía es, yo soy colombiana, tengo la nacionalidad española. Ana, por favor, Ana, 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 perdone, baje la tele lo primero porque si no se va a oír doble y se va a volver un poco loca. Baje la tele del todo o apáguela y continuamos. Ya. Pues seguimos. Sí, tengo un sobrino al que... Sí, 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 adelante. Tengo un sobrino al que ayude económicamente en sus estudios y en todo en Colombia. Deseo traerlo porque él quiere estudiar aquí en España. Sí, señora. Vale. Pues no sé yo si pensaba que se podría regrupar a hijos. No sé. Bueno, eso sí. De entrada, porque claro, él en el fondo no viene como turista. Si un hijo o fuera una hija menor no llega a 21 años. Hasta luego, muy buenos días. Vamos a pasar a la consulta que nos plantea Tamara. Es una ciudadana argentina, vive en Ibiza y nos cuenta que en noviembre le va a caducar la tarjeta de residencia de 5 de septiembre. Nos pregunta si podrá optar a la tarjeta de larga duración, aunque ahora mismo no esté trabajando. Puede relajarse completamente por personas con un simple permiso de residencia, pero para otras determinadas oposiciones se exige que la persona... Tiene que obtener la nacionalidad para poder presentarse a esas plazas. Esto igual no es de tu competencia, pero bueno, me imagino que te has informado. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que eso depende de... Vamos a ver. De las plazas. Depende sobre todo de la normativa, porque hay normativa que deja que se presenten personas con un simple permiso de residencia, pero para otras determinadas oposiciones se exige que la persona... Se miren las bases atentamente y mire si le piden nacionalidad. Hay unas que piden... Que no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias, como siempre. A vosotros. El próximo martes te citamos aquí, ¿eh? Perfecto. Al comienzo del programa les contábamos, les hablábamos del calendario aprobado ya para el 2017, el calendario de fiestas oficiales, y les preguntábamos, ¿crees que habría que retomar lo de pasar todos los festivos al lunes? Bueno, pues en la encuesta que ustedes han respondido en nuestra cuenta de Twitter. Y luego también hemos estado recogiendo algunas de las opiniones de ustedes. Por ejemplo, la de Guillermo, que nos dice, yo preferiría... Pues nada, nos queda tiempo más que para recordarles. Que ahora mismo, en nuestra web, en www.rtv.es barra que hay trabajo, hay 430 ofertas de empleo, esperándoles a que se inscriban. Y que cuidado si la oferta que les interesa es la de... Pues espérate que me has pillado, la de teleoperadores del sector financiero para trabajar en Madrid. Esa es la que ustedes, por la que ustedes más han preguntado, en el 900, 400, 700. Nos vamos, mañana volvemos. Adiós. Chao.